La vacuna china CoronaVax sigue en el centro de una batalla política en Brasil. El Instituto Butantan de Sao Paulo, principal productor de vacunas del país, expresó el martes indignación luego de que la Agencia de Vigilancia Sanitaria brasileña decidiera interrumpir sus ensayos clínicos tras un incidente grave el 29 de octubre. El instituto responsable por los ensayos y el gobierno de Sao Paulo, cuyo gobernador Joao Doria es el principal adversario político del presidente Jair Bolsonaro, aseguran que el fallecimiento no tiene ninguna relación con la vacuna. Este efecto adverso grave se informó 25 días después de que el candidato recibió la vacuna y no sabemos si fue un placebo o la vacuna en sí, y además es una causa no relacionada con la vacuna. CoronaVax ha sido el centro de una batalla entre Bolsonaro y Doria, que ya se enfrentaron por las medidas de cuarentena defendidas por los gobernadores y por el uso de la cloroquina promovido por el mandatario. En su cuenta de Facebook, Bolsonaro dijo, muerte, invalidez, anomalía. Esta es la vacuna que Doria quería obligar a los paulistas a tomar. El presidente dijo que la vacuna jamás podría ser obligatoria a otra que gana Jair Bolsonaro. Sao Paulo tiene un acuerdo con Sinovac Biotech para adquirir 46 millones de dosis, 6 millones producidas en China y el resto en la ciudad brasileña. Bolsonaro ha promovido en su lugar la que está desarrollando la Universidad de Oxford con la compañía farmacéutica británica AstraZeneca, que también está siendo sometida a ensayos en el país. Gracias por ver el video.